muy buenas y bienvenidos al canal de youtube de bing cripto donde hoy vamos a tratar el tema apasionante del cripto arte para ello vamos a tener a un invitado honor javier arrez este artista español ya forma parte de este nuevo ecosistema creado gracias a la combinación de la vanguardia tecnológica como artística todo gracias a blogs y los toques no fungibles las nft esto se puede ver reflejado en el nivel de las ventas que existentes un ejemplo sería la última obra de people the first five thousand days el cual se puso a subasta y en la primera hora pasó de 100 dólares a un millón por la obra actualmente al grabar este vídeo se encuentra en 32 millones de dólares y aún falta ocho días para culminar su subasta el imitar de hoy es todo un referente en el mundo del cripto arte tanto en el mundo hispanohablante como en el terreno internacional alcanzando la posición número 16 de todo el mundo en número de ventas a red se ha llegado a vender una pieza por 19 mil euros y en su totalidad ha llegado a 750 mil euros en ventas esta serie se dividirá en tres vídeos el primero será sobre los tipos de movimientos artísticos que existen en el mundo de cripto arte en el segundo será la revolución de las nfc en la industria del arte y cómo van a poder manejar esa influencia tecnológica y por terminar el paradigma de los nfc y cómo proporcionan independencia laboral a los cripto artistas bienvenido javier gracias a ti y a ti encantado tenerte por aquí en bien cripto bueno queríamos hablar un poco de los top no fungibles que parece que están revolucionando el mercado artístico en concreto todo lo que es el espectro digital y quería preguntarte por qué está revolucionando este el mundo del arte el tema de poder acuñar tu obra en blockchain el hecho de poder meter la obra crearla el como una especie de contrato vamos a decir en el que se marca que esa obra es la tuya es la auténtica pues es una revolución una revolución y el hecho también de que le añade un factor coleccionable coleccionable muy grande a la obra de arte en general no sea todas son coleccionables desde luego pero esto construye coleccionismo no digamos que puedes tokenizar o puedes crear muchas más cosas de como nft como no fungible toque que lo que sería solo una obra por eso el tema de que habrá tanto juego no que de tanto juego conectar un nfc con otro ya sea música con dibujo con arte digital toda la revolución va por ahí por el tema de la de la posibilidad de la de que sea la obra original de la trazabilidad y también también porque no de decir de la de la realidad de que tú eres el dueño de ella o sea también yo yo tengo la seguridad de que se vende de que es la original de que tiene trazabilidad de que yo tengo siguiente mi obra pero también tienes la 100% seguridad de que es tuya no de que es tuya y de que y de que eres el dueño y realmente vamos no te la puede quitar nadie lo otro es para robarte un cuadro dentro de tu casa y te lo quito pero el pero el el nfc tema es más complejo digamos que tiene mucha mucha ventaja en el ámbito digital igual que como hemos tratado antes el cambio que hay con escrito con un artista que obras en manera de trabajar también esto va a revolucionar a la industria en sí y hay ahora mismo nuevas plataformas que que están resurgiendo como nifty gateway redable open sea hash max y el beats y bueno quería un poco a ver si podías un poco explicar cada cada plataforma porque tiene sus particularidades no sí 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 a ver conozco bastante por ejemplo el algunas no pero bueno más o menos para 100 con un tema igual a ver yo creo que la diferencia principalmente que tienen unas de otras es el nivel de exigencia o filtro de entrada que tiene vale aparte bueno eso es la entrada pero quería decir antes con lo que has dicho que si es una revolución del mercado por ejemplo estas páginas quizás sean la grande galería del futuro si es que no lo son del cripto arte ya no son mucha galería muchos museos mucha gente va a tener que hablar con ellos y va a tener que hablar con esta gente porque son el mercado del arte va por ahí todo lo que factura la diferencia vuelvo a la diferencia entre una y otra el por por ejemplo el filtro de entradas super rare si no me equivoco que te exige un porfolio y una especie de proyecto o idea no no quiere tener ahí a cualquier persona que no esté motivada o no tenga un background medianamente maker place yo creo que te exige algo pero no mucho maker place en la que yo estoy yo fui invitado la verdad que yo fui invitado muy al principio a mí me castaron por ahí y a mí me ayudaron mucho pero maker place es un poco creo que es un poco más liviano en el filtro luego está open sí que es un poco como monta en tu propia tienda ya está no y ya verás que lo que hace y tal y bueno y ahí va el digamos que la diferencia entre una plataforma o no estar yo creo que es por ejemplo la promoción que te pueden dar o lo que te pueden levantar ellos no de la otra manera en open sí por ejemplo la promoción entrase tú si era una persona que tiene mucha popularidad a mí me recomendaron por ejemplo que dejar a ciertas que me fuera de maker place y fuera open sí porque dice a ti ya te buscan por tu nombre no necesita que haya una marca que te ayude pero bueno yo estoy muy cómodo y tal entonces por ejemplo en esa generalmente la diferencia del filtro entrada o no si te exigen mucho te exigen poco como artista esa es la diferencia luego dentro ya pues los funcionamientos y tal pues son más o menos todos similares no te hace se queda una comisión de lo que de tu venta bastante pequeña no creo que llegue ni al 10 por ciento quizá y el y luego por ejemplo pues ya está el tema de de la gestión pues de los gastos de de acuñar eso de hacer mint de acuñarlo de no acuñarlo digamos que las plataformas son en realidad no son no son complejas sabes por ejemplo facebook es infinitamente más complejo la cantidad de cosas que tiene o incluso instagram puede hacerlo esto es bastante sencillo se trata de subir tu obra escribirle un texto y y y ahí está el contrato no hay se genera el contrato de 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 blockchain y tal y se queda ahí en una galería tienes tus trabajos y la gente llega y hace una oferta no es muy complicado pero son que son gigantes que facturan un montón y mueven un montón de dinero y tú dirías que con todos los nombres que hemos citado hay alguno que se va supongo que esto se irá consolidando porque acaba de empezar y tú crees que hay alguno que vale aquí va a estar los artistas principiantes que hay mucho volumen de artistas nuevos pero ahí es donde puedes pescar alguno hay alguno que se está colocando como algún solo haciendo un tipo movimiento o un tipo de artista que has dicho por ejemplo que también hay algunos que te piden un portafolio antes o sea está se ve claramente como cada plataforma está queriendo buscar un tipo de artista o eso todavía está abierto se va viendo se va viendo yo creo que por ejemplo super rare tiene un espíritu vamos a decir más de galerista más de artista depurado vamos a decir de no darle la oportunidad cualquiera de hecho en twitter cuando alguien lo coge en super rare o en otras lo celebra mucho y es lo que ha conseguido tal digamos que ahí el filtro si está un poco fuerte en ese aspecto no de los curadores que tienen y tal maker place hay un poco un poquito más variedad vale digamos que maker place yo creo que si le da importancia le da el escaparate a los artistas importantes pero luego sigue un poco más laxo yo creo en el tema de coger a otros artistas luego el propio rarible yo diría rarible a mí rarible siempre me ha respirado como que son muy muy petardos no sé cómo decir que son muy le gusta a los atrás son muy los proyectos así petarderos incluso las cosas y hechas a mala hostia no porque hay gente que ha hecho un cuadro como reversionando el del otro metiéndose con él un poco así como en plan lo que hace no me gusta y te invito y tal ese tema es rarible me da sensación de que son un poco más macarras en ese aspecto no le importa un poco una mierda y pero 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 no le llega importante del todo una mierda vale no llega a ver cosas verdaderamente malas sino la que es mala tiene como gracia no tiene como mala hostia no es terrible lo veo así luego pensí es yo creo que eso es el mercadillo abierto no pensí ahí está quien sea de cualquier manera ahí les da igual ahí es búscate la ahí es tú te promocionarás será tu tienda más famosa o no pero eso a ellos les da igual la verdad que esas son más o menos las que las que más con nifty get away yo creo que también esa esa también va fuerte yo creo que esa también va por artistas digamos que intenta ser como super rare también artistas fuertes y con un cierto background son los que hicieron lo de vip en una subasta importante con ellos pero digamos que esas tres super rare maker place y nifty get away yo creo que son las que van más más sólida en tema de nuestros artistas tienen un peso como como cripto artista no tiene sentido coger y decir voy a poner mi obra en todas las plataformas o no es una buena si no 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 tiene por qué ser una mala estrategia y me lo dice un montón porque yo soy el raro en realidad yo sólo tengo mi obra en makers place pues principalmente porque mi obra lleva muchísimo trabajo requiere de muchísimo trabajo muchísima muchísimas horas entonces no me da tiempo a estar alimentando tres cuatro páginas de cosas originales mi piloto mi política diferente mi política es hacer trabajo muy muy elaborado uno uno y vendernos muy 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 caro yo voy a las que intento jugar la exclusividad máxima porque yo tardo mucho en hacer un trabajo pero por ejemplo hay gente que digamos que su producción es más grande y si están en varios sitios no no creo que haya ningún problema de estar en varios sitios de hecho la mayoría están en dos y tres sin ningún problema porque de hecho de hecho creo que si es buena estrategia de estar por lo menos en un par porque aunque yo yo lo llevo anunciando un tiempo yo no sé ni cuándo lo voy a hacer entrar en otra porque me lo preguntan un montón porque no hay los mismos coleccionistas no están los mismos que está aquí que allí generalmente las ballenas los grandes coleccionistas están en todas están atentos a todo pero el coleccionista que se deja mil mil doscientos que maravilla te compra una una copia tiene una obra de 25 copias la compra a mil 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 500 euros cada una pues ese 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 no sé no está en todos lados es que estamos porque da pereza pero tienes que abrirte lo va a abrirte uno voy a poner el wallet o lo que sea y ya no sé qué papá pero yo creo que si 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 tiene una producción que pueda abastecer dos sitios bien yo sí te lo recomiendo y estas plataformas cuando estás hablando de las ventas una curiosidad es se hace todo en fiat o se hace en criptomonedas se paga en ethereum bitcoin o hay limitaciones no no hay limitaciones no hay a ver yo no he llegado a vender un millón de golpe no pero él no hay limitaciones y se te paga en ethereum o en dólares o sea tú hay gente que llega y compra tu obra directamente en dólares o sea es un dinero que te lo pagan va directamente a paypal en mi caso yo ya hay alguna factura si está viendo esta hacienda yo lo hago todo bien lo declaro todo y voy a declararlo todo de verdad el y el entonces esas dos modalidades te pagan en ethereum y te pagan o te pagan en directamente a paypal cada 20 días cada 20 días te hacen el ingreso de lo que lleva acumulado de ganancias más o menos y eso es serio yo en mi caso pues serio pues a mí iguales desde mi base donde lo tenga el ingreso o sea que al pagarse con ethereum me imagino que el cripto artista se está encontrando una realidad que no sólo el artista se está encontrando sino toda la industria de plataformas que utilizan smart contracts empresas que utilizan ethereum como plataforma para su funcionalidad el gas el precio del gas que está siendo un tema muy abordado supongo que está afectando en gran medida eso es un tema eso es el tema eso es el tema ahora yo diría vale porque si algo puedes cerrar en la puerta en esta democratización del arte tan maravillosa que se está dando pero si hay algo que puede poner una barrera es justamente el precio del gas porque ahora a mí por ejemplo pagar 250 dólares que he llegado a pagar 250 dólares por acuñear una obra pues lo puedo hacer yo lo puedo hacer porque luego se vende por una cantidad además de hecho es que lo tengo que hacer porque el coleccionista está diciéndome es que estoy aquí es que estoy aquí ya ya es que vengo del trabajo lo quiero comprar ya digo bueno mira pues lo pago ya y ya está pero yo puedo pero por ejemplo para un artista que era empezar claro evidentemente gastarse ese dinero es un tema ahora depende de la de la oferta y de la demanda por ejemplo yo lo más que alto que lo he visto el gas lo he visto 250 o por ahí 270 dólares pero por ejemplo ayer estaba 40 vale yo me acuerdo hace hace un cuando empecé él pagaba 15 15 dólares a lo mejor por algo cuando empezaste para que lo sé hace un año hace un año hace un año y un año y poco y se me considera ahí de los primeros el costaba muy poco está muy poco y ahora ya se va reajustando que es lo importante que eso puede ser una barrera por ejemplo para los clientes estar yo por ejemplo a una amiguita una actriz te ha dicho tío pues yo te lo yo te ayudo con eso yo te acuño eso pero eso va a hacer que las páginas las páginas están trabajando para mejorar eso porque es una barrera por ejemplo creo que el polkadot creo que permite la moneda polkadot creo que permite crear plataformas con uno con un gas más bajo por ejemplo no digamos que la batalla por detrás está ahora en conseguir que ese precio del gas esa esa creación del bloque de código de blockchain sea muchísimo más barato porque se porque se va a disparar entonces va a generar una barrera entre artistas que ya hemos pasado una barrera de ganancia que si podemos seguir acuñando boom 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 y luego los que no porque claro joder yo hasta yo vendí hace poco hace mucho no me di cuenta vendí una obra por debajo del gas o sea había perdido dinero era una obra muy pequeña muy pequeña muy pequeñita vale una cosa de estas porque a veces saco una colección con muchas copias pequeñitas porque quiero que el coleccionista que se quiere gastar 200 dólares pues diga o 180 pues tenga una obra mía a mí no me importa no para llegar un poco a todos los rangos pero ya no me sale rentable no me salió rentable mandaron un mail y me dijeron que había vendido por debajo del gas que no me preocupara que yo me cubría en esa parte o sea no ganaba nada pero tampoco perdía pero que no lo vuelva a hacer nunca que no lo vuelva a hacer nunca te ha contactado a ti porque han visto eso ese movimiento sí 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 dijeron no lo vuelva a hacer más porque porque no tiene sentido además no entonces incluso incluso en twitter hoy tengo que subir todos los precios bajo de toda la obra baja media porque porque estamos en 200 y pico pavo de gas ahora se ha resultado debido al precio del gas un efecto que está ocurriendo en el cripto arte en este momento porque el precio del gas subió y baja bastante es que las obras vamos a decir menores o para o de menor precio que la gente corriente puedan comprar se están encareciendo totalmente totalmente no puede no puede vender ahora no puede yo no sé quién no no recuerdo antes sí pero no no creo que nadie puede tener una obra por ahora por 80 dólares a lo mejor ahora sí se tiene si estás atento así estás atento viendo el precio del gas y dice venga lo subo ahora la cuña ahora me cuesta 30 vale luego aceptarlo a lo mejor también te puede también depende te puede costar o no vale que hay muchas cosas porque también hay una cosa que se llama el speed up lo llaman en maker play site tú puedes pagar porque dice vale yo yo minteo esta esta minteo esto me vale tanto tanto lo acepto ahora lo mismo tardan dos días o una semana a veces pasa entonces te dicen quieres que vaya rápido quieres que esté ya minteado pica aquí y palmas y palmas otra vez palmas otro dinero quizá menos entonces claro el vender una obra de 80 dólares 100 dólares es complicado es difícil yo creo y tú crees que que un efecto que pueda tener este el precio del gas y demás que esté creando como igual que la burbuja inmobiliar en españa algo parecido como una burbuja dentro del arte porque claro tiene que subir con es es tan pronunciado o es sólo afectando no afecta a los más a los precios menores no tú piensas que una persona que vende por 20.000 euros 250 dólares de euros no es mucho piensa incluso que si vendieran la obra digamos que yo yo que soy un poco sin eso tradicional digo bueno pues como si hubieran marcado o sea como si hubiera puesto un marco por lo que me ha costado ahora sí está creando una barrera para los que quieren entrar pero claro ponte tú a acuñar claro vale 250 dólares una claro ponte a acuñar a lo mejor 10 obras bueno ahí se te va dinero qué pasa eso va a arreglarse va a arreglarse porque están trabajando sin parar en esto sé de personas que están generando plataformas o que lo van a intentar en mejores condiciones para eso digamos que esa es la batalla y como alguien la va a ganar el que la gana se va a llevar mucho están trabajando en eso y como la oferta y la demanda en ese aspecto es tan grandes a la demanda de esa solución es tan grande están trabajando a muerte en ella digamos que ahora podemos hablar un momento de descontrol del gas un poco momentáneo pero tiene toda la pinta que se va a arreglar de tomar a yo creo que ahora están 40 por ahí 40 50 no lo saben veamos si si también el el eip 1559 de ethereum también va a hacer un efecto positivo para todo bueno y en cuanto a la burbuja de las plataformas y otras soluciones hay una no una guerra pero es como una evolución tecnológica positiva sí sí exacto exacto y en cuanto a burbuja de hecho burbuja bueno burbuja quizás sea más burbuja en el tema de quizás los grandes precios o la grandes grandes a veces han pagado bárbaro cosas muy muy grandes por cosas que bueno puedan tener un valor es un riesgo de luego puedan tener un valor luego podrán no tenerlo así que yo creo que quizás en un futuro hay un reajuste posiblemente sí posiblemente sí posiblemente sí aunque el mundo del arte siempre el tradicional y este siempre es un mundo de que para que vive la burbuja realmente no sea realmente es así también podemos entrar en detalle que también hay mucha gente que en el arte tradicional que también hay muchas cosas pues por ejemplo de como dice es más fácil pasar un cuadro así de cinco millones de euros por una aduana que pasar cinco millones de euros ya veo eso es otro mundo vale pero eso se da exactamente igual en arte tradicional o sea no es una singularidad de lo digital para nada para nada eso dalí y tantos otros han sido básicamente que hay compradores que cogen una obra no porque les interese una obra sino como un medio de de pago de transferencia básicamente no ahí está también existía siempre ha existido esto no es una singularidad esto de hecho hace poco me contaban que si tú en australia me contaba uno en australia si tú retiras cripto moneda x cantidad creo que pagas ponte el 10 el 20 por ciento no lo sé algo así ahora si compra arte y lo legaliza algo así cero una compra venta es cero no no me acuerdo bien pero digamos que que es como bueno como todo en la vida no hay gente que lo utiliza pues evidentemente pues para ahorrarse impuestos o cosas de ese tipo o para coger y legalizar de repente 80.000 euros pero esto no es por favor por favor no es una característica del cripto arte vale esto es del mundo del arte del mundo en general del mundo del arte y no sólo porque el arte esto existe en todo tipo de industrias en todo tipo claro cosa que el arte es tan subjetivo muchas veces claro que le dice que no a pagar 200.000 dólares por un por un píxel rojo y estoy siendo polémico porque el píxel rojo existe es una obra que se ha vendido en el cripto arte por muchísimo dinero bueno pues pues bien desviemos de eso quería hablar una cosa que podría realmente cambiar la vida del artista y de la industria del arte en general es el cambio de paradigma del artista que por lo general en el arte tradicional cuanto más mayor sea el artista más valor va a tener sus obras pues porque le queda poco para para realizar las obras no debido a la exclusividad que ya proporcionan las en este ya están ya una obra ya la puedes limitar tanto que pueda crear ese valor añadido crees que eso ya va a cambiar crear los jóvenes por ejemplo artistas jóvenes tienen la oportunidad de brillar en ese sentido sí llevan mucha razón el tema del tema del artista veterano o ya consagrado o incluso muerto ya que hace mucho tiempo evidentemente que es sí es así además el mercado el mercado español en realidad creo que es exactamente eso por ejemplo se van muy a lo seguro quiero decir yo me pillo un grabado de goya por lo que valga y lo voy a dar porque bueno digamos que hay cierto miedo a lo mejor o no hay cierta seguridad en eso totalmente si va a abrirlo los jóvenes lo está haciendo ya de hecho por la sencilla razón de que como democratiza el coleccionista mira me gusta el fútbol voy a poner un ejemplo de fútbol lo siento es un ejemplo de fútbol pero imagínate que todos pudiéramos que veremos si pasa o no todos vamos por brasil tú y yo estamos por ahí vemos un chaval ahí que es una máquina jugando y decimos oye pues vamos te compramos tu derecho cuánto venga perfecto venga toma 500 euros eso lo puede hacer cualquiera hoy en día en el cripto arte puede estar comprando no tienes por qué ser un agente de decir tú puedes fichar una estrella comprar alguna estrella que ni sabía que o sea por intuición pero como cualquiera puede hay obras que han costado de vipel en su momento pues me han costado 500 dólares y ahora valen 200.000 hace poco me escribió un coleccionista que se vendió por 6 millones y 6,6 claro 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 entonces qué pasa antiguamente quién de nosotros quién del vulgo del pueblo de la de toda incluso aunque sea una persona porque tienen dinero y tal pero no no compraba arte no iba a una galería por la mañana no te metía en ese mercado no era un mercado abierto incluso no te deseaba muchas veces a veces que entrar a una cosa un poco cerrada entonces el hecho de que ahora de repente cualquiera de puñetera casualidad incluso a veces pueda comprar algo que luego sea una gran obra eso pone nervioso a la galería y evidentemente se le se le se le resbala entre los dedos todo lo que todo lo que hay todo lo que hay entonces eso hace que se interese por el joven evidentemente no van a comprar una obra que algo habrá pasado no van a comprar una obra de un artista joven a lo mejor por 200 mil dólares a lo mejor pero si se la van comprando lo suficiente como para que pueda ir desarrollando su obra y dedicarse a eso más de lo que se puede dedicar yo la mitad de la vida ha sido camarero no y la otra diseñador gráfico pues a lo mejor si una serie de ingresos te permiten desarrollar desde luego de la otra manera no hay nadie yo yo no no sé si habrá mucha gente que que de nivel que viva de galería vendiendo a 500 euros ahí es donde quiero entrar también en una cosa que esta tecnología podría cambiar completamente la industria del arte o sea los las galerías están en peligro de extinción porque ahora como ha dicho cualquiera podría ser quiero ser un coleccionista ahora ahora se abre bastante a ese mundo y además desde casa como como lo ves eso yo veo que muchísimas galerías se van a ir al traste vamos con seguro de hecho te he contado un caso particular que estoy manejando que yo creo que en este ejemplo personal creo que es bastante claro yo tengo dos obras grandes muy grandes en una galería en donde la galería gagliardi las tengo ahí si alguien quiere comprarla que vaya para allá entonces yo ahora las tengo allí trabajo con ellos bueno pues me estoy pensando muy 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 seriamente de hecho lo tengo casi decidido que se las voy a pedir de vuelta se las voy a pedir de vuelta porque tengo coleccionistas que han contactado conmigo que me pagan una morterada de pasta por comprarme esa obra junto con la digital o sea comprarme ese cuadro gigante junto con el digital entonces claro tú dices a ver me están me están escribiendo directamente me están diciendo véndemelo a mí te pago 80 mil o lo que sea morterada de dinero no se queda el 40 por ciento la galería no se queda el 40 por la galería muchas veces la galería a mí por ejemplo ni siquiera sé quiénes son las galerías la galería se suelen quedar 40 50 por ciento yo creo que si se quedan el 30 eres un genio realmente se quedan mucho y luego por ejemplo son muy herméticos con el tema de los clientes evidentemente ellos viven de intermediarios muchas veces no es fácil no sé está muy dependiente de que te promocione de ellos de que cuando entre el cliente por la puerta de la galería decidan venderte a ti o decidan venderte a otro no entonces digamos que aquí el el mercader de ti eres tú realmente eso es una cosa interesante o sea por ejemplo si una cosa es que necesites promoción porque todavía no tu nombre no está ahí pero si ya se consolida tu nombre por ejemplo a ti se te conoce claro tu por ejemplo podrías 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 pasar de estas plataformas incluso las nuevas que hemos dicho que te cobran me has dicho más o menos un 10% y tú te podrías podrías vender esa obra en este en una página web que tú te hayas montado o aún así dependes un poco de no 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 si tienes nombre no depende de un tercero no depende de un tercero yo por ejemplo podría casi liberarme lo que pasa es que me gusta estar asociado a ciertas marcas de a ciertas plataformas o a ciertas galerías porque creo que me gusta que sepan que también en el mundo físico pues bueno también tengo representación porque por ahora ayuda no te da cierta cierta credibilidad también no un poco te ha ido te sube el precio pero él totalmente yo cien por cien o sea si eres una persona con con nombre no necesita nada de nadie de ningún de nada nada pagar el gas para subirlo crearlo mintearlo y tenerlo en tu propia página eso es muy bueno y puente por ejemplo dice vale es que piensa que una galería está en un sitio o sea que una galería está en londres en el barrio de chelsea o en tokio pero no está en tokio y en el barrio de chelsea muy difícil es muy difícil en lo digital es tan revolucionario en ese aspecto que te permite tener la puerta abierta de tu galería al mundo y es que eso es muy grande es grande es algo pequeño pero es revolucionario eso está claro en tú ves en este en este esto ves todo este movimiento o lo ves una tendencia a largo plazo que ya está establecido a ver yo creo que es una tendencia a largo plazo ahora bien el como pasó en youtube porque también quiero decirlo al final los criptoartistas nos parecemos bastante a los youtubers un poco es un poco parecido sí porque al final por ejemplo el claro pues yo por ejemplo trabajo con maker place pues otros trabajan con tweets o trabajan con youtube al final plataformas y tal entonces el yo creo que ahora sí hay un poco de vamos a decir de hype en cuanto a quizá a los precios vale yo creo que hay una hay cosas que sí lo valen hay cosas que sí lo valen y han sido justas pero hay otras que que yo creo que se ha hinchado hay un poco de locura un poco de nerviosismo y se ha y se ha llenado habrá un reajuste posiblemente habrá un reajuste en un futuro ahora lo que yo sí tengo verdadera fe es que va a larguísimo plazo sabes si realmente a lo mejor el eferum se va al carajo o bueno se minte hará con otras se hará de otra manera pero funcionarán de hecho todos me escriben y me cuentan cosas es probable que amazon lo que sea es posible que amazon siempre se habla de amazon no si amazon entra esto pero no es nada 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 descartable que amazon tenga su sección de nft toda una página nft porque tiene mucha lógica yo bueno yo no me quiero imaginar cuando entran los pokémons y yo podría ya ni siquiera crear una sección pero tú como artista podrías vender como es un tema digital puedes venderlo como cualquier otra plataforma pero amazon porque es donde está el volumen tú podrías vender tus obras y la gente comprarlo bueno obviamente no se te entrega en casa pero se te entrega el NFT sí 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 en ese sentido estamos hablando de las bondades lo bueno que es pero quería preguntarte si tú ves que si hay algún riesgo para el arte en utilizarlas en este ves abusos posibles abusos bueno a ver hay una cosa que quizá veo los mismos abusos que podría haber en el arte tradicional entendiéndose con bueno en realidad y en realidad menos no porque en el abuso en el arte de toda vida pues ha sido por ejemplo pues el típico galerista hijo puta el no el curador que no quiere decir la enemista que no las puertas eran difíciles de encontrarla y luego difícil de abrirla ahí si había abusos no te pueden hacer que cayera mal o que tocara cierta temática aquí cuando depende aquí depende un poco del del coleccionista no yo creo que el cuando hay un mercado más o menos libre vamos a decir el que tú pones tu chiringuito y la gente viene o no viene libremente creo que los abusos son menos porque a lo mejor no tiene suerte de vender pero es porque la gente no le gusta lo que hace a lo mejor y ya está pero no veo abusos la verdad no veo abusos no los veo veo bueno pues que al ser arte digital a lo mejor hay gente pues que hace obras que puede hacer 250 obras en un día dándole así a un botón papa papa bueno antes también había gente que tira así no exacto y está el valor de cada uno de lo que piense que es el valor artístico eso a ver no con su dinero y si quieres gastarte lo que tanto en tanto hay gente a alguien pasa te pasará a ti hablando de esto a quien sea dice pues yo no pagaría yo no sé qué tal y cual dice bueno mira al fin al cabo se está ayudando artista es arte no es compra venta de armas no es compra venta de blanca dice bueno pues mira pues si alguien se quiere gastar 600 mil euros en un punto rojo pues mira ojalá todo fuera eso es el mercado del arte la gente que por ejemplo ha sido coleccionista lo entienden muy bien yo jugaba la magic cuando era un chaval las cartas magic no las cartas mayas un trozo de papel así con un dibujo y unas características que funcionan en un puñetero mundo imaginario que valen un dineral o por ejemplo la la espada del diablo tal de tal juego del wordcraft también para una pasta y si son útiles en un mundo imaginario y esto está ocurriendo ya también con el este que no es cripto arte pero es digno de mencionar pues con coleccionables de cromos exactamente igual que los magic de fútbol que está ocurriendo con diferentes plataformas en yo por cerrar quería preguntarte qué piensas de los famosos que están ingresando en esta en este nuevo sector pues hay casos particulares como el cantante reggaeton de osuna que ha repartido ahora una colección en el fte propio y otros casos curiosos como el de lisa logan que que básicamente está por ejemplo vendió una obra de nfc de dafkong justo el día que se separaron cómo lo veis los cripto artistas o cómo lo ves tú pero sí a ver a mí me llamó la atención de la verdad me llamó la atención el bueno a ver como cripto artista yo creo que en este punto que estamos ahora todo lo que sea que dé que hablar el cripto arte es bueno la verdad yo la gente no es tonta la gente de los coleccionistas pues es que pueden comprar no sé qué decir por ejemplo jim carrey si ves tres talones pintan cuadros no sé si lo han visto tiene se dedican a esto hacen sus exposiciones y tal bueno a mí me parece que nos dan una publicidad buena al cripto arte aunque también dependiendo del famoso puede frivolizarlo un poco vale bien si lojan pues bueno tuvo sus comentarios su popularidad es un momento y tal pero no ha hecho ningún daño verdaderamente yo creo que ha quedado con una especie de bueno de decir joder mira esta gente aquí viene van a venir muchos más los grupos de música van a arrasar yo estoy esperando a dafkong ya yo quiero hacer una obra a dafkong pero dafkong va a llegar aquí pero bueno esos digamos que no son famosos cuando habla de famosos llegar aquí con ribera a hacer alguno de estos nft pues seguramente seguramente pero mira te pone la diferencia mira vamos a meternos un poco en polémica mira kiko ribera hace nft vale hace una colección bueno pues quien quiera comprarlo que lo compre lo que pero a kiko ribera cuando lo contrata un ayuntamiento con dinero público para lo mejor a lo mejor mejor además quiere decir aquí por ejemplo un famoso llega y se quiere sacar fotos del orto y ponerlo ahí la gente paga el dinero oye pues hacerlo me da igual me da igual realmente quiero decir venga ver esto voy a hacer el canelo aquí pero no creo que no creo que perjudique y volvemos a lo de siempre creo que el mensaje global de todo esto en realidad es lo mismo que el mundo de la arte tradicional también y van famosos y generalmente no creo que se les triunfen tanto realmente son más como un objeto de mercachifle ahí de marketing más que otra cosa bueno pero como tú bien has dicho al igual que las ventas altísimas para mucha gente al final es un cartel de publicidad que bueno está haciendo que mucha gente habla de ello mucha gente que no comprende absolutamente nada que es esto al igual que mucha gente pone en duda el arte conceptual así que por eso estamos aquí mira si lindsay lohan hubiera sido la artista más vendida si fuera el top y tal y cual estaríamos hablando de otra cosa tenemos la otra cosa quizá porque aunque fuera buenísima lindsay lohan quizá si banaliza un poco paris hilton vale de paris hilton mañana y en la número uno a lo mejor si no banalizaría un poco este mundo pero hay una cosa que me sorprendió positivamente al principio estaba totalmente equivocado era malo era malo pensando eso y es que los coleccionistas son gente que sabe sabe verdaderamente no porque me elijan a mí vale sino porque tienen criterio de verdad tienen criterio y si cogen una cosa rara que no tiene mucho sentido es porque creen que aún es que a una inversión no pero o ellos saben que lindsay lohan es un anuncio como tú dices en marketing de hecho creo que donó no 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 lo que ganó además y tal bueno ya está quedó ahí como bueno es otra es otra curiosidad de la industria que ahora uno se puede convertir en como comenté de coleccionista incluso sin haberlo sido antes de claro una línea y que puede ser que sea otro nuevo aspecto en este mercado de otro tipo de manera de venderse de mira yo tengo esta línea seguidme como tú has dicho un youtuber dentro del mundo que está muy parecido está claro es que los nfc van a flexibilizar la industria del arte si lo están haciendo ya y por ahora nadie puede predecir cómo lo va a hacer pero lo que sí a mí me parece apasionante así que bueno javier te quería agradecer de haber estado aquí en big cripto muchísimas gracias gracias